El café está unido a la conversación, está unido a la paz, está unido a la tertulia y está unido a la amistad y es eso lo que nos une precisamente hoy con un contador de historias. Carlos Hernández nos presenta esta historia cafetera de Colombia. Carlos, bienvenido a la mesa en la Filbo. Muchas gracias. La historia cafetera de Colombia inició en los valles de San José de Cúcuta, de África a América, tal vez sea el libro con el título más largo de la feria, pero también creo que es el más chiquito y el más bonito. Es una edición Español-Inglés. Español-Inglés bilingüe y además contiene muchos datos bien simpáticos. Por ejemplo, ¿quién trajo el café a Colombia según lo que se conoce? Porque seguramente hay distintas teorías, pero tú debes tener una muy cercana a la realidad. A ver, esto es investigación de economía, cultura, identidad regional y aquí contamos cómo el primer exportador de café fue un bogotano, un sacerdote jesuita que llegó a Salazar de las Palmas perdonando pecados a cambio de café sembrado. Entonces usted se iba para el cielo muy feliz, el sacerdote recibía el café y lo exportaba. Qué cosa más linda y no solamente eso, sino que hay que contar, por cierto, que este contador de historias nos viene desde el norte de Santander, un departamento que tiene una relación muy directa con el café, casi que el café es el padre del norte de Santander. ¿Cómo es eso? Sí, señor. Gracias al café, nace el departamento norte de Santander, 100 años después del grito de independencia. Ramón González Valencia, presidente para ese entonces, decreta el separar a Cúcuta, Ocaña y Pamplona para formar un nuevo departamento, el norte de Santander, gracias al café. Magnífico y gracias al norte de Santander por traernos tan buen café que además es un emblema de Colombia y sigue siéndolo. Vámonos a tu trabajo un tanto, Carlos. Tú eres un contador de historias, ese es el contacto de él, contador de historias, carlosh.gmail.com. ¿Qué es esto de contar historias y hacerlo en este tipo de formatos tan particulares que llegan tanto y que son tan entrañables porque uno los puede llevar en cualquier bolsillo, se pueden regalar, son casi detalles lindos? O, dicho muy bogotanamente, cucos. Muchas gracias. Este libro se lanzó primero en el último Expo Café 2019 y ahora se presenta en la Filbo con todos sus aspectos legales. Ahora, como contador de historias, te voy a decir que es mi manera de fortalecer la identidad regional, la historia. Yo hablo de identidad cultural. Los óleos que hay en el libro son de mi autoría y están en la biblioteca pública en Cúcuta porque forman parte de la identidad regional. Como contador de historias, en la biblioteca de Cúcuta durante cuatro años se formaron 355 niñas, niños y jóvenes. Como narradores orales se presentaron los mejores trabajos en fiesta del libro de Cúcuta de 2016 a 2019. El producto de esto es un libro para la pedagogía de la voz, los elementos de la voz sustentados desde la física. Ese es el próximo libro del contador de historias, Carlos Hernández, para la enseñanza de la voz sustentada desde la física. Por ahora yo trataré de adiestrar mi voz y les diré que este es uno de mis recomendados. La historia cafetera de Colombia inició en los valles de San José de Cúcuta de África a América por el contador de historias, Carlos Hernández. Por favor, lo encuentran en el pabellón 6, stand de Norte de Santander y en el pabellón 17, en el stand 617, la Casa de la Imaginación. Ahí encuentran la historia cafetera de Colombia. Este fue un informe especial de Andrés Ospina para La Mesa en la Filbo.